Hola a todos y bienvenidos a Network Business School. Si estáis viendo este vídeo es porque os habéis registrado recientemente en nuestra plataforma, en nuestra comunidad y el fin de este vídeo es mostraros un poco cómo funciona la plataforma, la página web y que entendáis si os resulte más agradable la experiencia mientras estéis con nosotros. Bueno, esta es la homepage, la página de inicio y bueno, podéis acceder al campus virtual que es donde se desarrolla toda la formación desde dos lugares, desde donde dice campus virtual, no haciendo clic en estas pestañas, no, haciendo clic aquí en campus virtual o incluso más fácil en el botón grande verde que dice entrar, hagamos clic aquí. Aquí vemos que nos lleva, fijaos, network.com barra master, ¿no? Nos lleva a la formación, está cargando y veis que obviamente nos pide, bueno, entrar. Entonces, como supongo que ya estáis registrados, tenemos que hacer clic aquí en entrar. Ahora nos llevará al área en la que debemos ingresar nuestro nombre de usuario o email, da lo mismo tanto el nombre de usuario como email con el que os hayáis registrado y la contraseña que vosotros mismos habéis elegido. En caso de que no os acordéis de qué contraseña habéis elegido, podéis recuperarla aquí. ¿Veis? Que aparece un has perdido tu contraseña. Hacéis clic aquí, tenéis que poner el email con el que os registrasteis y os enviaremos la contraseña a vuestro email. Tened en cuenta que a veces este email acaba en vuestra bandeja de correo no deseado o spam, o sea que revisad todas las bandejas hasta encontrar el email de recuperación de contraseña. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a entrar, utilizo este nombre de usuario y esta contraseña y estamos entrando al campus virtual. Tarda unos segundos en cargar, vamos a esperar. Muy bien, ya está cargando. Y bueno, aquí ya tenéis todo el contenido que tiene el máster. El marketing digital, todo lo que tenemos sobre negocios digitales. Y si os fijáis, lo tenemos organizado de una manera muy sencilla, para que no tengáis ninguna duda desde el principio. La metodología, lo que esperamos de vosotros, de cómo lo vayáis leyendo, es del siguiente modo. Veis que lo primero que aparece es cómo empezar a estudiar el máster. Esto es, digamos, vamos a verlo, es una página con una lista de consejos, ¿no? Que esperamos que leáis. Aquí la tenéis, simplemente tenéis que leer esto. Volvamos atrás. Después pasáis a la guía para un correcto seguimiento del máster, que simplemente es un archivo PDF más avanzado que esto, que cómo empezar a estudiar el máster. Y aquí os hablamos en qué necesitas para realizar tu proyecto de máster, sobre el material que necesitáis para poder desarrollar las tareas del máster, ¿no? Que básicamente es un hosting y un dominio. Y luego ya simplemente tenéis que empezar aquí. Tenemos un módulo de introducción, en el que esperamos que leáis todo esto. Tenéis que leer todo esto. Después tenéis otro módulo de primeros pasos, en los que vuelve a aparecer la guía para un correcto seguimiento, que acabamos de ver. Vídeos de ayuda para elegir hosting y dominio. Cómo solucionar algunos problemas que podáis tener de acceso al wiki. Información sobre qué debe contener vuestro diario de máster, que es, digamos, el resumen de lo que habéis hecho, que nos tenéis que enviar cada 30 días a tareas.network.com. Consejos sobre cómo diseñar vuestra web en WordPress. Y luego ya sí empezaríamos lo que es la formación, ¿no? Módulo 1 WordPress. Veis que aparece en lectura, tarea, lección, tarea 2, etcétera, etcétera. Veis que aquí tenéis vídeos de WordPress. Aparte de las lecturas, sabemos que a la mayoría de gente le gusta mucho más ver vídeos, que no solo leer, ¿no? Tenéis aquí un montón de vídeos en los que os explicamos perfectamente con el funcionamiento de WordPress, que es el CMS que vais a utilizar. Después un curso opcional sobre Google Webmaster Tools, o ahora conocido como Search Console. Módulo 2, el deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo el contenido que necesitáis para llevar a cabo el máster, ¿no? ¿Qué más? Aquí tenéis el calendario, ¿veis? En el calendario vamos anotando cuando realizamos clases en vivo. Es decir, periódicamente, cada semana, cada 15 días, hacemos unas cuantas clases en vivo en las que podemos resolver preguntas de alumnos o tal vez tratar algunas lecciones específicas, etcétera. Del mismo modo, aquí tenéis la fecha en la que tenéis que entregar el diario de máster ese mes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que aparece como 25 de junio, punto de comprobación. El punto de comprobación es la fecha en la que nos tenéis que enviar el diario de máster explicando los avances que habéis conseguido desde que habéis comenzado, ¿no? Básicamente. Bueno, pues ahora ya habéis visto cómo se accede al campus, ya habéis visto dónde está el calendario, y ahora vayamos al wiki. El wiki es la plataforma de preguntas y respuestas de network, ¿vale? Es donde estamos todos los alumnos, donde estáis todos los alumnos, y podéis hacer las preguntas y respuestas que queráis. Me voy a desloguear para que veáis cómo lo veríais vosotros. Cuando accedáis al wiki, por primera vez veréis esto, ¿vale? Tenéis que hacer clic a ingresar o registrarme, y para registraros es aquí, donde pone SYNC UP HERE. Hacéis clic aquí, os registráis en este formulario, y le dais clic a registrarme. Es decir, el registro de network y el registro del wiki son diferentes. No es lo mismo. Tenéis que registraros aquí. Cuando registráis, recibís un correo de confirmación. Ese correo de confirmación muchas veces acaba en spam, en correo no deseado. O sea que revisad esas carpetas porque os llega. Tenéis que hacer clic en el link que aparece dentro para confirmar vuestra cuenta. Y a partir de ahí ya podréis hacer preguntas y respuestas. Hasta que no confirméis el email, no os permitirá a la plataforma hacer preguntas y respuestas. Tenéis perfectamente organizada la plataforma por categorías sobre las que podéis hacer preguntas. Está pensada para que hagáis preguntas, tanto del máster como cualquier otra pregunta relacionada con negocios digitales. Fijaos, aquí está módulo 1, módulo 2, 3, 4, 5 y 6, módulo SEO práctico, etc. Todos los módulos que componen el máster para que podáis hacer la pregunta asociándolo a la categoría correspondiente. Pero luego también tenemos muchas otras temáticas por si os apetece hacer preguntas. Como sobre el Bitcoin, sobre los currículum digitales, sobre eBay, embudos de conversión, empleos digitales, preguntas sobre emprender, sobre Facebook Ads, sobre cómo ganar dinero con eBay, Google AdWords, Hosting, HTML, WordPress, etc. Muchísimas temáticas, ¿no? Hemos tratado de recopilar casi todas las temáticas que se pueden hacer, que se pueden preguntar sobre, digamos, los negocios digitales. Y bueno, volvamos un momento a Network. Por último, comentaros, a ver, vamos a volver a Network. Anteriormente, antiguamente teníamos un club privado, ¿vale? que está aquí. Ahora ese club privado, digamos, que está inactivo, ya que generaba confusión poder escribir tanto en el club privado como en el wiki. Y hemos centralizado toda la actividad en el wiki. No obstante, podéis revisarlo porque tal vez haya respuestas a ciertas preguntas que podáis tener. Y bueno, eso es todo. Con esto ya habéis visto cómo podéis comenzar a estudiar, cómo tenéis acceso a toda la formación, etc. Algo muy importante. No sé, cuando os registrasteis, no sé si habéis puesto la información correcta. Es decir, vuestra dirección, vuestro teléfono. Es importante que lo pongáis correctamente. ¿Por qué? Pues porque cuando finalizáis el máster os tenemos que enviar el título, la certificación a vuestro domicilio. Y sí, habéis puesto una dirección incorrecta o habéis puesto un teléfono incorrecto y no podemos contactar con vosotros para verificar vuestros avances en el máster o para verificar vuestra dirección, pues no podremos enviar dicha certificación. Entonces, vas a encontrar encima de este vídeo y también debajo de este vídeo un enlace hacia lo que es tu cuenta donde puedes modificar tus datos. En caso de que no los hayas puesto correctamente, si ya los has puesto correctamente no necesitas hacer nada, pero si tal vez has puesto un teléfono inventado o una dirección que no es la correcta, te aconsejo que vayas ahora y lo pongas correctamente. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo y bienvenido a Network Business School. Espero que podamos ayudarte a aprender muchísimo y que te conviertas en un profesional en negocios digitales. Un saludo.